Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara se los traemos aquí, en las Voces de la Noche. Un momento antes estuvo infectado por una persona a la cual le causa la agresión y se reclera del día. Nos llegó el reporte con personas atrapadas. Y entre sus ropas le localizan un arma de calibre 22 con 7 tiros útiles al calibre. Policías de Tonalá encontraron al interior de un domicilio dos autos con reporte de robo. Sin embargo, tuvieron que esperar una orden de cateo. Dos vehículos de modelo reciente con reporte de robo fueron localizados al interior de un domicilio que lleva el número 59, ubicado sobre Avenida Reforma y Santa Cruz, en la colonia Las Huertas de Tonalá. Los autos fueron encontrados por medio de un dispositivo GPS instalado en ambos coches. Al lugar arribaron policías municipales de Tonalá, Zapopan y elementos de la Fiscalía Estatal. Trascendió que ambos automóviles fueron plagiados en el municipio de Zapopan durante la tarde de este miércoles. Durante la madrugada, el domicilio fue vigilado por una patrulla tonalteca. Hasta las primeras horas de este jueves, no había llegado una orden de cateo emitida por un juez para que las autoridades puedan ingresar al domicilio, donde se presume se encuentran ambos automóviles. Un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca. Un hombre fue asesinado con arma blanca en el cruce de Cerro Borrego y Juan Pablo II, en la colonia Lomas de la Independencia de Guadalajara. A personas nos hacen mención que en la vía pública se encuentre una persona inconsciente. Al arribar al lugar localizamos a un masculino de aproximadamente 50 a 75 años con lesiones aparentemente por arma consoportante, por lo cual se piden servicios médicos, los cuales corroboran el deceso. Ya se perdonó el área sin forma fiscalía de lo sucedido. Paramédicos municipales revisaron el cuerpo y corroboraron la muerte del masculino por dos heridas provocadas por un arma punzocortante, ambas localizadas en pierna derecha. Policías municipales acordonaron el área, varios metros a la redonda, mientras personal de la Fiscalía Estatal realizaba las investigaciones correspondientes. En la colonia Atlas de Guadalajara se registró una fuerte volcadura. No hubo lesionados de gravedad. El manejar en sentido contrario provoca un aparatoso accidente con dos lesionados leves. El percance sucedió sobre el río San Juan de Dios y Río Utlán en la colonia Atlas de Guadalajara. Bien, nos llega el reporte de un choque aquí en las inmediaciones, nos llega el reporte con personas atrapadas. Al arribo de nuestras unidades, al igual que los compañeros de Cruz Roja, nos percatamos nada más de un choque con una volcadura de un vehículo sedán que queda sobre su costado derecho. Afortunadamente las personas traen lesiones menores y no requieren el traslado. De acuerdo con testigos, el auto blanco chocó contra el sedán rojo y posteriormente giró hasta terminar de lado tras el impacto. De momento nada más es el puro volcamiento del vehículo, no tenemos derrame de combustible ni de algún otro tipo de hidrocarburo que nos pueda generar algún riesgo aquí en el lugar. Los tripulantes fueron extraídos por vecinos que salieron a ver el accidente. El cruce fue acordonado por policías viales en lo que esperaban a las aseguradoras. Policías tapadillos detuvieron a dos hombres por portación de arma de fuego. Policías de Guadalajara detuvieron a dos hombres por portar un arma de fuego y una caja con balas de calibre .32. El mayor de 24 años poseía la pistola y otro de 19 la caja. Ambos sujetos fueron reportados por un elemento de seguridad privada que notificó a las autoridades su actitud sospechosa. A la llegada de policías tapadillos a gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas inspeccionaron a los dos sujetos que intentaron darse a la huida. Se quieren dar a la huida lo que viene siendo por Lázaro Cárdenas. A unos metros lo logran asegurar y entre sus ropas le localizan un arma de calibre .22 con 7 tiros útiles al calibre. Al otro masculino se le localiza también en su bolsa del lado izquierdo una caja de tiros útiles calibre .30.06. Por tal motivo se les asegura si le da vista al Ministerio Público para mando y conducción. El de 24 años ya contaba con antecedentes penales por portación de arma de fuego. Ambos fueron presentados ante la autoridad competente. En el cruce de Esteban a la Torre y la calle 52 se registró un fuerte accidente. Sobre la calle 52 y Esteban a la Torre se registró un fuerte accidente entre dos automóviles. Esto sucedió en la colonia San Juan Bosco de Guadalajara. El choque fue producto de un semáforazo. Ambas partes aseguraron tener la luz verde. Los dos coches quedaron totalmente destrozados tras la colisión. En la camioneta color gris de modelo reciente se encontraron bebidas alcohólicas. Al lugar arribaron policías de tránsito quienes realizaron las diligencias correspondientes. Dos hombres fueron trasladados en estado regular a grave a un puesto de socorros después de ser atacados a golpes en su domicilio. La agresión se registró entre las calles Volcán Zajama y Aguacatitlán en la colonia panorámica de Huentitán de Guadalajara. Al lugar arribaron policías de Guadalajara y paramédicos quienes localizaron a dos hombres con diversas escorriaciones en su cuerpo. Los afectados tienen edades de 25 y 45 años. Ambos refirieron a las autoridades que a su domicilio llegaron dos vehículos y los tripulantes entraron a la fuerza a su casa para golpearlos. El hecho fue notificado a la autoridad competente. Una mujer de 69 años murió después de ser atropellada. El hecho sucedió entre las calles Volcán Boquero y Atitlán en la colonia panorámica de Huentitán de Guadalajara. La mujer caminaba sobre la banqueta cuando una camioneta pick-up se impactó contra un automóvil estacionado. El coche salió proyectado y arrolló a la víctima, quien se golpeó la cabeza contra el suelo. El conductor de la camioneta de 41 años fue detenido y será presentado ante la autoridad competente. Con imágenes de Raúl Andín y edición de Eduardo Jarquín, estos son los hechos más trascendentes que se registraron durante la noche y parte de la madrugada y que forman parte ya de las voces de la noche.